Bienvenidos amiguitos del hobby al especial de preguntas y respuestas de la primera temporada de Pinceladas La verdad que en realidad debería llamarse el especial de preguntas y respuestas para un domain Porque a pesar de que he insistido y he dejado en varias ocasiones una publicación animando a que me mandéis preguntas Me realicéis cuestiones diferentes e índole sobre esta primera temporada de Pinceladas En verdad el único que se ha animado y que me ha dejado una buena lista de cuestiones a resolver es un domain Pero bueno, es lo que hay, vosotros sabréis Por suerte, un domain me ha dejado una serie de preguntas bastante interesantes que vamos a contestar a continuación A ver, lo que te sucede es que cuando nosotros usamos o creas la paleta húmeda Sabemos que tenéis que tener un paño o una valleta como ya comenté en los vídeos ocultos Y lo tienes que mojar con agua, ¿vale? Pero intenta que esté mojada, pero tienes que escurrir todo el agua sobrante, toda, toda Y si yo digo de usar valleta, porque yo no sé qué usarás tú Es para que el agua restante, claro, el agua restante se va, la tiras por el fregadero Pero la que se quede, que es lo que provoca la humedad, no sea exagerado Lo que suele pasar, ¿vale? Es que si lo metes en el frigorífico y está bastante tiempo Es decir, se pasan dos o tres días Sí que esa humedad sube para arriba y puede pasar lo que tú estás diciendo Es inevitable, no lo sé totalmente, ¿vale? Pero yo te diría que intentes retirar ese agua sobrante Que incluso si quieres, estruja un poquito la valleta Pero un poquito, ¿vale? Y a lo mejor así lo evitas Y sobre todo intenta que aunque la paleta húmeda, la gracia es Que te permite mantener esas mezclas, pues eso, húmedas Y que no se seque Y que con ayuda del frigorífico se mantiene Intenta usarla lo antes posible Es decir, que aunque lo sigas manteniendo en el frigorífico El frigorífico lo que hace es mantenerlas vivas, por así decirlo Pero claro, si estás varios días sin usarla Sí que te puede pasar lo que estás comentando Con lo cual es bastante normal A la hora de limpiar el pincel en el vaso, en el recipiente con agua que tengamos Yo el consejo principal que te doy es que, hala, gires, ¿vale? Haga este movimiento de muñeca y evites lo que tú estás comentando Golpear el pincel contra las paredes ¿Por qué? Porque son golpes, yo que sé, de un impacto... Nah, no tiene... Vamos, que el impacto que tú das con el pincel en el vaso no es exagerado Pero aún así puedes perjudicar al pincel haciendo pequeños abollones Que a lo mejor no son perceptibles a la vista Pero conforme van pasando los días y el uso de ese pincel se puede deteriorar Yo alguna vez lo hago y le meto golpes sin querer Eso es que es algo inevitable porque son costumbres, yo creo, feas Que tomamos desde el primer momento que nos iniciamos en el mundo de la miniatura, de la faceta artística Sin embargo, te aconsejo que si puedes evitarlo es mucho mejor Esto creo que ya lo expliqué en el capítulo del uso del pincel O de no sé si en ese o en su vídeo oculto Cuando nosotros utilizamos el pincel Debemos de intentar que la pintura no llegue a lo que viene siendo la parte metalizada Que tiene un nombre, ya me lo dijisteis por los comentarios Pero vuelvo, se me ha vuelto a olvidar, lo siento chicos Bueno, ¿por qué no tiene que llegar en la pintura la parte metalizada? Precisamente por lo que tú me estás comentando, Undomai Si evitas eso, luego evitas que te pasen ese tipo de cosas Que aumentas, que la tinta se te meta por ahí Y que luego sigas pintando y que esa tinta reaparezca en el pincel Y por tanto te manche la miniatura, el color que tú no quieres, etc, etc Solución, evita, por todo, vamos Evita sí o sí que sea tinta, sea acrílico o sea lo que sea Pues evita que la pintura llegue a esa parte del pincel Y así no te sucederán esas cosas Y bueno, a mí es claro que me ha sucedido A principio, sobre todo, porque aquí nadie nace aprendido Pero a día de hoy ya esas cosas no me pasan Vale, sinceramente yo tengo Yo soy las dos caras de una misma moneda Es decir, o soy muy ordenado O a lo mejor estoy un tiempo que por lo que sea Soy muy caótico, soy un desastre, ¿vale? Pero sí es cierto que relacionado con la pregunta anterior Lo lógico y lo que yo hago es que los pinceles Siempre tienen que estar bien protegidos por su capucha ¿Vale? Y poco abajo ¿Por qué? Porque a pesar de que lo limpiemos de una forma especial Para evitar que nuestras cerdas se queden rígidas Y se partan, etc, etc Toda esa pintura, todo ese jabón que le aplicamos Si lo dejamos poco arriba Al final se van a ir a la parte metalizada Y vamos a la larga a cometer el mismo fallo ¿Vale? Igual de gordo que si lo manchásemos de pintura Entonces los pinceles siempre con las cerdas poco abajo Lo de barnizar es un tema yo creo que un poquito personal Principalmente, bueno, yo principalmente no le doy barniz ¿Por qué? Porque no me gusta el acabado que queda Sé que existen barnices mates Pero no se lo suelo aplicar Sé que peco de que si la sobas mucho se te vaya la pintura Y se joda Lo sé Y me pasa y me sigue pasando Pero es que no me gusta el acabado que le... Vamos, no me gusta el efecto que hace el barniz sobre las miniaturas Yo creo que esto es una pregunta muy personal A nivel profesional te diría Que por ejemplo Si es una figura en la que quieres participar en un concurso Y ya previamente sabes que este barniz mate Porque por favor, barniz que brille, no Pero ese barniz mate Ya la has probado en otras miniaturas que te da igual Y el resultado te ha gustado Por supuesto te recomiendo su uso Y en cuanto a la hora de imprimar Depende Depende Si es una figura que me guste O una figura en plan concurso Pues la hago aerógrafo Porque así yo controlo mejor las ráfagas Y bueno, pues lo puedes ir haciendo poco a poco Y no de manera exagerada O sea, evitas que se te eliminen ciertos detalles de la figura Si es a nivel de juego Sprite Eso lo tengo muy claro Y pincel, por favor ¿Por qué preguntas eso? No Teniendo spray, teniendo aerógrafo El pincel La luz que yo uso para pintar Pues es esta A ver si se ve Vale Es un LED Con luz blanca Ahora mismo solo tengo una Tengo que intentar adquirir Pues eso Otra más Es necesario Sobre todo porque la idea Vale Esta es mi mesa aquí Bueno, vais a ver aquí cosillas La idea es poner aquí otra Tengo Tengo una idea Vamos Algo pensado Pero Es que estoy viendo aquí una mariposa Pero bueno Esta es la luz que yo suelo usar ¿Por qué? Porque la luz amarilla La blanca creo que cansa menos la vista Visualiza mucho mejor los detalles de la miniatura Por ejemplo Esta que tengo encima es luz amarilla Sí, es luz amarilla Y se nota Se nota por la cara Y es Más realista Digamos que la luz blanca Se asimila más a la luz del sol A ver Tengo que reconocer Que conforme ha ido pasando los años El tema de la luz A la hora de pintar Se vuelve más complicado Es decir Yo no veo igual Que veía antes Pero El uso de la lupa Hasta ahora No he tenido que Que hacer uso de ella Afortunadamente Con lo cual No te puedo dar mi opinión Creo que tengo Una vista privilegiada Y espero que me dure Muchos, muchos años ¿Qué suelo hacer mientras pinto? Pues yo creo que pintar Pero bueno Si te refieres a algo así Entre rato y rato Pues Yo que sé Pongo con el portátil A ver vuestros comentarios O a ver cómo van los vídeos Pero vamos Principalmente Escucho música Y me gusta escuchar Vamos Me gusta escuchar música celta O bandas sonoras Cuando estoy pintando Aún había puesto rock Pero La verdad es que para música Es un poquito raro El incidente más horrible Que me ha pasado Horrible A ver Pues es típico Que Se te cae un bote de pintura Y la lias parda Y Y te cabrea bastante Además A lo mejor Un bote de pintura Que has comprado recientemente Todo ese tipo de cosas No sé Es que así Más horrible Es como No sé Cuando pinto Me lo paso bien Y me pasan cosas divertidas Y la más graciosa Pues Pintando Yo creo que ya lo comenté En un vídeo Fue que Al aclarar el pincel Tenía un vaso de Coca-Cola Justo al lado Y no me di cuenta Estaba así pintando Y fui a aclarar Y se escuchó Y No sé Me quedé así Y Estaba con un grupo de amigos Y nos empezamos a reír Y Y desde entonces Dicen que mi truco Realmente Para pintar Como pinto Se reside en que Uso Veladuras de Coca-Cola Y para terminar El potinque más raro Que he usado Pues yo creo Que fue mi primera miniatura Que Que en un Happy Days Enseñé Y es que os recomiendo Que lo visualicéis Happy Days Es una sección Donde bueno Hice unos cuantos programas Algún día lo retomaré La verdad que estaba En esa sección Pues Fue mi primera miniatura Y Como no sabía nada Era un mundo Por descubrir 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 Frank aprende a hablar Ya por favor Pues eso Como era un mundo Que tenía que descubrir Pues A base de palos Se aprende Y Solo se me ocurrió Pintar mi primer orco De Warhammer Fantasy Con temperas No sé como lo conseguí Pero lo pinté Pues hasta aquí El especial Preguntas y respuestas Espero que os haya gustado Que hayas pasado Un rato a menos A lo mejor Ciertas cosas Pues estéis de acuerdo Otras pensáis Que se pueden hacer mejor Hay experiencias Que a lo mejor Compartimos Que nos ha pasado Del mismo modo Y nada Pues Me imagino que estaréis Esperando ya Ansiosos A esta segunda Esa segunda temporada De pinceladas Que si no pasa nada Para septiembre Como muy tarde Octubre Comenzará Y Espero que os guste Tanto como la primera Y poco más Ya sabéis chicos Para Ayudarme Esas cosas Que se Suelen decir Suscribiros Darle like Y esas cositas Que se hacen por aquí Y nos vemos En la próxima Que si que va a haber próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!